La cuenta pendiente que el rey Juan Carlos buscaría saldar con la reina Sofía en su regreso a España. Son muchos los asuntos que requieren la atención del emérito ni bien pise España. Hace meses que el fantasma de la vuelta del rey Juan Carlos no deja de echar sombras a todo el palacio de la zarzuela. Han pasado 15 meses desde aquella carta donde el emérito anunciaba su retiro, pero al parecer el terreno no está del todo preparado para su retorno, muchos menos en el corazón de la reina Sofía. Se marchó por la catarata de investigaciones que acechaban sus corruptos pasos. Eso entorpecía demasiado el legado del rey Felipe, quien aceptó inmediatamente el exilio de su padre. Fue muy criticado al respeto, aunque muchos coincidieron en que era necesario por el bien de la corona. Fue muy criticado al rey Juan Carlos. Una persona cercana a su majestad mantuvo diálogo con el periódico El Español, a quien agradecemos por compartir el testimonio. Allí, esta persona de identidad reservada habló sobre las grandes necesidades que pasa su amigo por no tener cerca a su familia. El dinero podrá comprarlo todo pero, verdadero afecto, ese es un producto que todavía no ha salido al mercado ni siquiera para los reyes. Seis meses más lejos de España. No lo va a poder aguantar, tiene que venir antes, ya está muy bajo de ánimo, lleva allí mucho tiempo solo. La idea que están valorando es la posibilidad de que venga a pasar las navidades en familia y luego se vuelva a marchar, pero seguro que a Abu Dhabi no. Está harto de tanto desierto, confiesa esta fuente que, como veréis, está bastante molesta con la idea de mantener a Juanito lejos de su familia. Además, añade que él tiene la misma sensación que tenemos todos, que el gobierno está empeñado en encontrar algo de lo que acusarle. No pueden soportar que no encuentren nada donde agarrarse para condenarlo. Porque lo cierto es que lleva allí una eternidad y todavía no han podido probar nada. Esta afirmación es cierta, pero los papeles que la fiscalía ha pedido investigar se encuentran en Suiza y pueden tardar hasta junio del 2022 para que completen el legajo de corrupción. Tiempo de reyes donde la burocracia se estira más de lo habitual. Le da igual mirar la nieve que la arena del desierto, sigue sin ser España. Asegura esta misteriosa fuente que está muy disgustada con que su amigo pase afuera de su país más tiempo del necesario. El asunto más importante aquí es que este rumor tiene origen, justificación y grandes probabilidades de cumplirse. Según Chelo García Cortés, para Sálvame, el esposo de la reina Sofía podría arribar al país el 17 de diciembre y tener esa cena navideña que tanto desea. Allí se reunirá con su familia, sus seres queridos y, por supuesto, la mujer que ha decidido darle el sí, aceptó hace más de 40 años y que todavía espera un solo gesto de amor a cambio por tantos años de servicio. Gracias por ver el video.